ya que la chingada bueno oye amor oye, te hablé porque para decirte que no voy a llegar a las 5 lo que pasa es que me encontré una amiga hace rato me habló y la conozco desde el kinder pues y voy a comer con ella, ¿está bien? hey no, Javier, no hey, es mi amiga no hey, nomás vamos a ir a comer, la conozco desde chiquito desde chiquito desde chiquito la conozco mira, su mamá me limpiaba los mocos con eso te digo todo ¿puedo ir o no? no, entiende hey, mi amor que no, Javier, no piense hey, hasta mi mamá la conoce taler mande que no hey, no me obligues a mentir dame un momentito aquí donde no me puedas ver no me obligues a mentir odio que salga al revés te juro que yo no fui me están informando mal yo siempre pensando en ti y tú ignorando la verdad uy, lo último que me faltaba el peor de mis miedos se me revela en la cara mi novia, mi princesa mi dulce dulcinea por mi culpa está enojada con lágrimas en los ojos confesó que yo que ella no me quiere nada pedí la contraseña de mi facebook y en otro perfil descubriste unas fotos en un table espiarme mientras salgo no es correcto ella donde vas no te enojes solo juego además no era un table eran las fotos de un bar yo ni quería salir todas las culpas del table que me vino son sacar volví todo tomado oliendo raro te lo admito fue un error me estabas esperando llegué tarde perdón me secuestró la noche y hasta ahorita me soltó baja la voz con tus gritos me mareas más que el alcohol ver tanta novela te está haciendo paranoica si suena el celular avientas miradas diabólicas ponen las orejas con la dimensión de parabólica de que estás hablando no sé quién de habló se es Mónica y un momentito aquí donde no me puedas ver no me obligues a mentir odio que salga al revés te juro que yo no fui me están informando mal yo siempre pensando en ti y tú ignorando la verdad no me lo obligues pues si sigues puede que lo haga si crees en chismes que te dicen nunca habrá confianza no me guachas cuando salgo me regreso temprano se me sube el trago menos bailo en esas fiestas estuve triste sin tu ausencia tú ignora esos comments hey carnal que buen pedo te rifaste el cuero anoche ignora esas voces porque siempre perjudican nuestro amor es bello y ellos nos tienen envidia como dice la melodía te juro que yo no fui yo no fumo yo no bebo bueno y eso va por ti si yo te lo juro que no es cierto el cuento ese yo puedo serte fiel hasta durar más de 100 meses parece extraño que hace un año y no comprendes si me acaba la pil y mi cel ya no prende a veces cada que me bese recuerda soy solo tuyo ya deja los celos y deja de inspeccionar mi muro deja el orgullo recuerda que amo tu cara pero no la que me pones cuando entra una llamada bueno amor que paso porque no me marcaste ya quien es quien habla ay apoco no te acuerdas de mi soy yo menso ey que paso ey que tienes ya no me quieres si ay no te puedo ver eso es con tu novia ya pasa mena si al ratillo te marco es que ando ocupadillo dame un momentito aquí donde no me puedas ver no me obligues a mentir odio que salga al revés te juro que yo no fui te están informando mal yo siempre pensando en ti y tu ignorando la verdad al ratillo te marco es que ando ocupadillo jajaja